En el actual Museo Parque Nacional La de Mahagua tuvo lugar el levantamiento armado del 10 de octubre de 1868, suceso que marcó el inicio de la lucha libertaria cubana. En ocasión de celebrarse dentro de unos días el aniversario 155 del importante acontecimiento, allí se realizan diversas acciones de conservación, entre las que destacan perfeccionamiento de jardinería, cambio de luminarias y pintura, así como aplicación de sustancias protectoras. Al decir de quienes guían procesos culturales en el municipio de Manzanillo, territorio donde se encuentra ubicado el Monumento Nacional, para conmemorar la efeméride también se brindarán atractivas propuestas artísticas a los pobladores de la comunidad La de Mahagua. Aquí Carlos Manuel de Céspedes proclamó la independencia, inició la abolición de la esclavitud y por vez primera se juntaron los cubanos de todas las razas y credos en pos de un anhelo común, la libertad. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Cubano de Noticias.